Música Maestro Mil mujeres hermosas y ya todas preciosas Bailando en la disco calientan las cosas Con agua que me de acerque y le lancé el aire de tu rosa Vente la falta, muéstrame la tanca Quiero verte a ti bailando tan sexy Mami ya tu sabes que te quiero aquí Vente la falta, que se vea la espalda Y que llegue la mañana yo no me quito con ganas Yo aquí te espero, a mi casa te llevo Vente a ti, quiero verte a ser tu nada Y vente conmigo a pegarme contigo Seguro te digo si te muestro que sigo Vente, quiero verte a ser tu nada Pa' arriba, pa' abajo, del techo, pa' al suelo Pa' mi dale, pongo, dale por el pueblo Lo felicito de verdad, a mi, a mi si me gustó Muy bien, el comentario de Salvador Galas Procedemos a la calificación